La Televisión Local de Mogán Hoy está con nosotros Ricardo Ortega Santana Ustedes dirán, ¿Quién es Ricardo Ortega Santana si aquí en Mogán nos conocemos todos? Es Ritja El Pardela Ritja, buenas tardes Buenas tardes, Carmelo Antes de empezar, quiero agradecerte por aceptar la invitación de venir al programa Nos faltaría más, todo lo que sea contar historias, o la vida en este caso, de todos los vecinos del municipio Sobre todo aquellos que tenemos ya unos cuantos años, pues lo veo interesante y en eso me tienes aquí para cualquier día Y quiero decirte que yo creo que, bueno, para mí por lo menos es un orgullo Que se refieran a mi padre cuando me dicen, no su dichete, sino su segundo nombre, como es el Pardela Yo creo que por eso ninguna persona se tiene que enfadar, porque para cualquier persona es un orgullo que le recuerden a su padre Totalmente de acuerdo, yo, aquellas personas que, tú sabes que en el pueblo, supongo que en todas partes del mundo Pero hablando de Alguineguín concretamente, igual que de Mogán Nos conocemos casi por el mote más que por el nombre, ni siquiera por el apellido Y en el caso nuestro, para lo general, pero, y también mío, jamás me he sentido ofendido O que no me digas el Pardela, yo para mí es un orgullo que empezaron diciéndonos los hijos a ser rubios Y luego pasamos a ser los Pardela, y para nada, yo para mí soy de los que no me siento para nada mal Con la persona que me diga un Pardela más Desgraciadamente, la vida tiene sus insabores Y hace una semana, desgraciadamente, perdimos a José el Rubio Pero el municipio de Mogán tiene que sentirse orgulloso Porque el sabio se fue, y quedan muchos sabios ahora, como tú, por ejemplo Que aprendiste mucho, mucho, mucho de tu padre Claro, hombre, yo, sobre todo de mi padre, soy una persona, igualmente que tu hijo David Más conocido como Robaina Me pego a quien sabe, escucho, eso es importante A veces la juventud hoy en día, sobre todo, creo que eso no lo entiende Tu hijo lo entendió perfectamente Y la verdad que se lo agradezco que haya estado con mi padre ahí como un hijo más Y siempre es bueno arrimarte a personas con experiencia Porque siempre vas a aprender algo Mucho o poco, vas a aprender Y yo creo que a veces nos gusta leer un libro Y también creo que a veces también es bueno escuchar un libro Porque una persona mayor no deja de ser un libro que te va a decir su historia, su vida real Este mundo que no es el que tenían ellos Porque cada ciudadano, cada vez que nacemos, es un mundo diferente Y yo solo digo a mi hija la pequeña Yo nací en un mundo, tú naciste en otro Y es bueno no olvidarnos de, en este caso, de nuestros mayores y nuestro aprendizaje Yo de mi padre aprendí todo lo que soy Fútbolísticamente llevo su sangre Como creo que todos mis hermanos O en general, como tú sabes, toda la familia de los rubios Y bueno, por lo tanto Sobran palabras para... Pero precisamente, a colación de lo que acabas de decir, mi hijo Se llama David, pero todo el mundo lo conoce por Uruguay Y hace 10 días más o menos, llegó a mi casa, de verdad que demacrado Decaído Y le dije, ¿qué te pasa? Dice, a mi amigo le queda poco Pero así mismo Dice, a mi amigo le queda poco Y dos días después murió Sí, además, como te decía antes, que al menos Rubaina es un hijo más Es decir, yo lo veía continuamente con él A veces me calentaba, entre comillas, con mi hermana Marrosa Y digo, deja, deja Pallito Que en cierto modo, se lo pasa bien él Y el chiquito también, porque está aprendiendo mutuo Es decir, por lo tanto Tú lo has dicho, ¿no? Yo creo que para él también se ha muerto algo importante en su vida Su amigo, aunque hay un error Por cierto, en los folletos de tal Tenía 91 años Mi padre nació el 10 de agosto de 1930 No murió con 90 años, ¿no? Y bueno, creo que el aprendizaje fue mutuo Sobre todo, mi hijo aprendió mucho de él Hombre, yo te digo que te lo creo Porque como yo aprendí también lo que es de mi padre mucho, ¿no? Yo creo que se arrimó a un buen árbol Esa es mi opinión personal, ¿no? Se arrimó a un libro abierto Mi padre, para el que no lo conocía Pues mi padre fue siempre muy... Muy chicharrachero Y a él le gustaba la fiesta, cantar Le gustaba el carnaval Le gustaba todo, ¿no? A veces vemos una persona ahora Y creemos que la vida de esa persona es como lo ves ahora Y ese hombre ha tenido, en este caso Mi padre ha tenido detrás un currículum de cómo era él Aparte de trabajador Aparte de ser una persona que nunca le faltó nada a los hijos de comer Nunca Y además, siempre decía estudien Pero bueno, yo creo que lo contradecíamos Porque somos así Es decir, él es rubio Yo también soy rubio Yo también digo que sí que tengo una gran parte de mi madre Pero bueno, en su día nos decía eso Y nosotros optamos por la pesca Otro de mis hermanos, pues no Y por lo tanto, yo creo que cogí el mejor maestro Bueno, Richa, todo esto va a salir Pero ahora vamos a empezar por el principio Mis conversaciones empiezan por preguntarle a la persona ¿Dónde naces tú? Yo nazco aquí justamente para los que me conocen Los que conocen en el pueblo Justamente al ladito de la pensión de Mediante en la rubia ¿Por la parte de abajo? Efectivamente, para que la conozca ahora la gente Ahí donde está la despensa Ahí tenía mi padre la casa Que si quieres cuento la historia Y era la casa de mi abuelo Es decir, mi abuelo Agustín Rodríguez de León Que venido de Las Palmas, como mucha gente En este caso de la isleta A pescar al sur Inicialmente se estaban quedando Tenía ese terreno ¿Te acuerdas que en esa época lo daba? Creo que era capatina marítima, ¿no? Sí, sí, sí Él empezó a vivir donde está el Apolo Curiosamente me contó esa historia Creo que fue mi primo Cene O Manuel de León, como lo conocemos Sí, ese lo conoce todo Efectivamente, ¿no? Es un libro, había eso también Manuel Y nada, que cuando Mi padre tenía 14 años Pues yo no estoy seguro Pero 90% Mi padre nació aquí No, tu padre nació Eso te lo puedo yo confirmar Que tu padre nació en Arquineguín El único rubio No, dos Él y Mediacitita Exacto, los dos más pequeños Los dos más pequeños nacieron aquí en Arquineguín Sí, los demás nacieron en Las Palmas Desde el mayor Ellos eran nueve hermanos Entre, quedan cuatro chicas y cinco varones Y bueno Curiosamente Cuando mi padre tenía 14 años Mi abuelo pensó en volver a Las Palmas Y curiosamente al día siguiente falleció mi abuela Rosalía Rodríguez Macías Y, perdón, antes Fue un fallo Agustín Ortega de León Y mi abuela Te lo hubiera corregido dentro de poco Efectivamente Y mi abuela Rosalía Rodríguez Macías Y al final Ya le habían vendido Aquel terreno A Don Miquito Suárez A Don Miquito Suárez, sí Y al final Cogieron ese de acá Que fue ya una vez Una vez que mi abuelo se fue para Las Palmas Se quedó mi padre Y ahí nacimos todos mis hermanos A excepción de mi hermano Eligio E Inacita, la más pequeña El resto nacimos ahí en En la Chiabola Sí, los demás nacieron ya en las casas baratas Sí, nacieron aquí justamente al lado En la casa Donde viven En la casa de las Marañuelas Efectivamente Y bueno, ahí fue mi nacimiento en 1960 El 27 de noviembre Y bueno, mi vida ha transcurrido O sea, que vas a cumplir 60 años No, el mes que viene el grupo es 61 Ah, sí, 1960 Sí O sea, el 27 de noviembre el grupo es 61 años El mes que viene Era jovencito todavía Jovencito Oye, Richard Ahora Y ahora continuamos Tú Te has visto que cuando Nosotros teníamos Bueno, yo soy un poco mayor que tú Y tendríamos 8 o 10 años Veíamos una persona De 50 De 40 Era un viejo Era un viejo Efectivamente Cómo ha cambiado la mentalidad La forma de pensar La forma de vivir La forma de ser De hace 50 años ahora Sí, por eso Que al menos te dije antes Que aquí era un mundo Y este es otro Y este es otro Es decir Las personas como tú Se vivía diferente Se vivía diferente Claro No había televisión No había nada Solamente se sentaban en las esquinas Y iban al base Tomaban una copa Y a las 8 de la noche Estaba tomando su casa No había luz No había nada Tú recuerdas abajo Por la playa abajo Que estaba aquel tronco allí Justamente al lado De la casilla Como decíamos nosotros Aquel almacé de Don Bartolo Don Bartolo Ahí sentaba toda la gente mayor Pero como tú dices bien Carmelo Fíjate Yo había cumplido en 61 Y mi abuelo materno Me vivió con 65 Y creíamos que se murió un viejo Que un viejo Que tenía nada más Que cuatro años más que yo Por lo tanto Como tú bien dices Ha cambiado mucho Hoy en día Hoy en día ni siquiera es viejo Es una persona mayor Sí, sí Pero Eran significados diferentes Sí, sí Totalmente Entonces vamos a ver Naces en Alguineguín Tú sabes que cuando se nace Uno empieza a recordar Algo de su vida A partir de 3, 4 años ¿Cuáles son tus primeros recuerdos Que tienes cuando eras Un niñito de 3, 4 años? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Los recuerdos están ahí Al lado, como te dije antes Donde nací Donde viví Al lado de la pensión Entonces en La Rubia Que en Las Palmas la conocen todos Porque era la única Que había aquí abajo Toñita de La Rubia Que era la que estaba Navarra Pequeñita pero una mala leche Tal La mujer Alejandrito Efectivamente Y nada Recuerdos que tengo Pues no se me ha olvidado La marca de cigarro Que fumaba mi padre Que era Cruz de amarillo con filtro Cruz de amarillo con filtro Porque mi madre me mandaba Toma vete ahí a casa tu tía Comprar los cigarro para tus padres Eso Y el hecho de estar Todos los días tirados ahí en la playa Bueno En verano Porque mi madre Hasta que no llegara junio No dejaba bañar Nosotros estábamos desesperados Y mi madre Hasta que no llegara el mes de julio No dejaba bañar No, no Mi madre en ese era muy Muy estricta Sí, muy estricta Decía Ya hace calor Ya hace verano No, no, no Hasta junio Y toda que estaba aquí Debajo de la pensión Estaba el Cobón Y por ahí estaba la playa Al lado estaba Justamente El Apolo Cuando era Más bien La tienda que estaba allí La tienda de Don Miquito Efectivamente La tienda de Don Miquito Suárez Efectivamente Y recuerdo que tengo eso Por eso cuando la gente Sotoví mujer me dice Señor, como tienen las uñas Digo, mira Carmen Con las patas que yo le pegué a las piedras Jugando con cualquier cosa De noche Que no se veía nada Al suelo Hasta muy bien las tengo Y si hablamos físicamente Para los trabajos Y la locura que hacíamos ¿No? ¿Tú te acuerdas que había un juego Que era el Churro Bien Mañan Churro Bien Mañan Macantera? Sí, sí Deberíamos tener las espaldas Destrozadas Y sin embargo Bueno, era un juego más Yo creo que antes No pasaba nada Antes se cortaba Por eso ya va a tierra La gente hoy en día lo dice Y se creerá Pero es que era así Y ahí te ha ocurrido mi vida Carmen En la playa esta Cuando ¿Cómo recuerdas tú La primera vez que fuiste a la escuela? Raro Porque yo no Fíjate que ¿No te gustaba mucho la escuela? No No, no Fíjate que Y sin embargo Y sin embargo me había encantado Haber estudiado geografía Porque a mí me encanta eso Pero En esa época que teníamos ahí La Junquera No había nada Teníamos la llarca La llarca La mujer Claro Yo tengo Mi hija ahora que tiene 16 años Cumple 17 en diciembre Y a veces Me apena el hecho de decir Mi hija no Ha disfrutado de su Adolescencia Como disfrute yo Porque Ellos podrán tener muchos aparatos Muchas tecnologías Pero Lo que nosotros vivimos ahí en la calle Creo que La vivencia nuestra se multiplica por dos ¿Sabes? Por los años de mi hija actual ¿No? Porque era Estar todos los días jugando Jugando, jugando El colegio era como tú bien dices Era un lujo Había que ir al colegio Había que ir a cumplir El caso es que estaba allí Pero la cabeza la tenía de otro lado A mí me tocó Sobre todo De ella Margarita Que me dio más palos aquí en la mano ¿A ti te tocó Margarita? Margarita me tocó Un poquito Don Rubén Don Juan Y de ella Margarita Sobre todo Y con el tema de las matemáticas Que no me entraba mucho Pues bueno Los palos Por eso yo le digo a mi hija A mi hija ahora La pequeña digo ¿Cómo ha cambiado el mundo? Antes no pegaba palo a los profesores Y ahora le pega a los chiquillos A los profesores Tú recuerdas Antiguamente Nuestros profesores Tenían Algunos tenían La mano larga Sí Pero si la maestra Te daba una galleta Jamás se te ocurriría Decirle a tu madre La maestra me pegó Porque no preguntaba Te pegaba ella también El otro día Se lo decía A un Tercerino tuyo A Juan Ojeda Juan Ojeda Y efectivamente Si tu madre se enteraba Que te pegaba Te pegaba a ti otro ¿Por qué? O sea Si la maestra te daba una galleta Sus motivos tenían Eso va a misa Sí Pero es que tú no llegabas Y le decías La maestra me pegó Ni se te ocurría Oye cómo fue la clase Mira perfecto Tú Te sabía que te iba a decir Si no ibas a caer tú también Efectivamente Y había Era diferente el respeto Hoy en día Un profesor No le pega No le pega Porque no hace falta pegar Le da un grito a un niño Al día siguiente Está el padre ahí en el colegio Decirle Oye ¿Por qué le gritaste a mi hijo? Por eso Yo debo de aquí Como tú bien dices Como dice el programa Una hora en tu vida Y yo Soy de los que pienso Que una sociedad Sin respeto Igual que una casa Si no se tiene el respeto Yo creo que se pierde todo Y hoy en día Se está aprendiendo Mucho de eso Y yo soy de los que pienso Que prefiero perder Un poco de libertad Pero mantener el respeto El ejemplo Lo tenemos hoy en día Que Habrá de todo Pero Sobre todo Ahora mismo Que mucho que se oye Con el tema de los botellones Cualquier agente De la fuerza pública Golpea a un ciudadano Y lo ponen En todos los telediarios Pero cuando es al revés Si le pegan Un ciudadano Le pega un policía No dicen nada No salen En ningún medio de comunicación Y eso me da rabia Porque Como tú bien sabes Camelo Es con lo que nosotros Esto es lo contrario A lo que nosotros Nos criamos Y hay que respetar La autoridad Sabemos que habrá Algunos aprehensivos Que no es buena gente Pero generalmente Son casi todos Y por lo tanto Hay que entender Que su labor es Un poco hacer La convivencia Un poco mejor Y por eso insisto En que el respeto es Y el respeto Que le teníamos Nosotros los mayores ¿Te acuerdas? Cualquier mayor Te decía Vete a comprarme O vete a estar O vete y dile a mi hija Que no puedo ir Hasta más tarde No podía decir Corriendo Tú ibas corriendo a hacerlo Como tu padre se enterara Que tú no Él te dijo algo O le dijeras una mala palabra Tú caías Carmelo No podía decir Ni un coño Con decir eso O vete y tal Vamos Es que vamos No te atrevía Porque sabía ya Lo que iba a recibir Y no es que fuesen Padres agresivos Simplemente que es El respeto Y la educación Y a veces Bueno Como tú acabas de decir Hoy Antes pegarle Una madre Nuestras madres Yo creo que a todo el mundo Las madres pegaban Los padres eran más Con la yola Nos pegaba Y para nosotros Era algo normal Hoy en día Parece que le pega Una yola Y vamos Y te meten En los juzgados Yo En los chiquillos De 12 o 13 años La madre le dice ¿Por qué te voy a dar aquella edad? Y dice Si me pega este denuncio Pero mira Pero además lo dice en serio Si me pega este denuncio Por eso Calmero Insisto yo En el mundo que vivimos En el que vivíamos Y en el que vivimos No es decir La diferencia es abismal Ni peor ni mejor Pero si No La evolución de la vida Ha evolucionado mejor Hay Mejores Enseñanzas De todo mejor Pero lo que no vamos a hacer Es el respeto Eso se está perdiendo Eso es lo único Es que eso Eso creo que Del aprendizaje es lo mejor Y creo que es el respeto Y se está perdiendo por desgracia Y yo creo que Si se está perdiendo eso Mal rollo No No es bueno No es bueno porque El respeto creo que Debería estar por encima De De muchas cosas Bueno vamos a ver Tú dices que Te gustaba Más estar en la calle Que estar en la escuela O sea Eso no No iba contigo Lo de la escuela Entonces Como no Cuando empiezas A trabajar Yo empiezo A aprovechar Los veranos Con 12 años Para salir Con mi padre A pescar Porque era lo que me gustaba Estaba con el barquillo Estaba remando Recuerdo que tengo Un amigo médico Me dice Ricardo Tú tienes una buena espalda Digo claro Es que yo remé mucho Yo remé mucho Y me gustaba ¿Entiendes? Como me decía Un cabo En San Fernando de Cali Cuando fui a hacer la mil Y yo me decía Dios canario Tú Bógate cojones Digo hombre Si tú supieras Lo que yo he bogado Y por lo tanto Tenía la cabeza En la pesca ¿No? Y claro Había que esperar Que al menos A los 14 años Que era cuando ya Sí cuando te tenía Que estar hasta los 14 Efectivamente ¿No? Y a los 14 años Salí del colegio Empecé en la pesca Llegué un mes En la escuela de vela De Puerto Rico Un señor que era suizo Ahí trabajando con él Pero bueno No vi que eso no era mío Y ya seguí Toda la vida Con mi padre De hecho Yo soy un Un fanático De las fotos viejas Me encanta Y yo cada vez que tengo ocasión Iba a Caspedito Precisamente estos días He ido acá a Minerva Que la hija de Minerva Y tengo ya Otros 7 cuadros Para ponerlo en la gofadía Yo creo que no se puede perder La historia Claro Y ahí hay una foto En la gofadía Que estoy yo En la playa abajo Como te dije antes En el edificio Que es Don Bartolo Estaba la puerta de madera Era donde varaban los barcos Por ahí para arriba Sí ¿Te acuerdas del El winche? El winche Efectivamente ¿Te acuerdas delante De la casa de Don Bartolo? Es una pena Que ¿Y ese winche Que se hizo con él? No es que te iba a decir eso Mientras ves programas americanos Sobre todo Esto que buscan cosas viejas Digo Joder Aquí hemos perdido El winche Y el pedromal Eso es una reliquia Y el pedromal Y el pedromal Y ya no hay pedromal Aquí Ahora Te lo pueden hacer Pero No pero no Hacerlo no Tendría que ver uno De hace 70 años 80 años Voltegracia Carmelo Fiel Duca Hasta mi padre tenía uno He visto fotografías De abajo Donde se ve Manolo Manolo Santo También se ve El Centella También El Centella Se ve el Centella Y que perdonen los familiares Pero si no decimos Si no decimos los nombres así Manoel ¿Quién es Manoel? Manoel Centella Manoel Los Santos Y hay una fotografía preciosa Y se ve Se ve el barco Con los dos petromales Los dos petromales Preciosa esa fotografía Y el otro día llevé allí A la cofadía A unos políticos Que vinieron de aquí De Puerto Canario Y nada Y subimos arriba Y digo Mira Esto que tú ves aquí Año Digo que yo recuerde Año 50 Pero vamos para atrás todavía Mucho más Entonces nos encuentran Cómo estaban los furgones Por allí Y si había tantos barcos Digo no Estos barcos Era el fondeadero Ahí se fondeaba Y luego venían Para ir a los barquillos Y digo Toda esta la historia Del pueblo de Arguirín ¿Te acuerdas? Que los barcos Los fondeaban por allí Después iban en el barquillo Al barco Para salir para afuera Efectivamente Desde las 2 de la mañana Llevo con 14 años Mi madre me abrigaba bien Porque si algo puedo presumir De mi madre era No podía ser mejor madre Abrigadito Mucha comida Era sus hijos Evidentemente Y sabiendo que La faena que íbamos a hacer Es dura Y el frío que hacían Claro Porque no era la vestimenta Que tenemos hoy en día Hoy te pones una cabeza térmica Y no te pongas más nada Antes era ir escarzo Sin botas No había botas No había ropa de agua Yo recuerdo Salir de esa playa A las 2 de la mañana Sabes tú, Carmelo Que ahí salíamos Luego a marea vacía Había un zorribo Un zorribo, sí Y bueno Pues te mojabas a esa hora Y estabas toda esa entraña Con esa ropa mojada Hasta el día siguiente Que amaneciera Y tal Pero mira Lo recuerdo Pero eso no te enfermabas No Y lo recuerdo con gusto Y te digo más Quizá alguno Se lo pueda tomar a risa Pero cambiaría Aquel mundo por este Porque me parecía sano Era una pesca Aún todavía más sostenible Que la que tenemos No había tanto Pero antes En esa época En esa época Por eso se aprendió tanto Por eso tu padre Tu tío Francisco Por eso sabían tanto Porque no había GPS No había para saber fondos La sonda No había sonda No había nada Ellos sabían Por ejemplo Tu tío Francisco Llegaba y decía Aquí estamos A 40 brasas 50, 60 Aquí Porque claro Y después tenían las marcas Las marcas Por ejemplo A la coda de los roncadores A la coda de los roncadores Tenemos que El pico de la burrera No sé qué No sé cuánto Eso no existe ya No O ahí coges GPS Pum Y llegas allí Ten en cuenta que mi hermano y yo Tenemos un barco Mi hermano lo apunta en GPS También apunta las marcas Pero yo Que La sigo marcando Yo la marco Como tradicionalmente Más de día que de noche Porque de noche Por las luces es un poco engañoso Pero de día la marco yo toda Y cada vez que voy a un marisco Sé El marisco que hay Y el fondo que es Como tú bien dices Hay algunos que no saben El fondo que hay Ni con la sonda Y nosotros nos falta un poco Entonces lo mame yo ¿Sabes? Yo también soy un poco torpe Para la tecnología Pero creo que no me haría falta Porque yo perfectamente Con la experiencia Tú sigues Concentrando marcas sin GPS Sí, sí, sí Sin GPS Yo sí Mi hermano está en el puente Y yo por hacer un segundo control A las NASA Sobre todo Pues La apunto Pongo las marcas Las marcas por la tierra Que se dice La marca la cuadra Y la marca arriba O la cuadra abajo Siempre mucha gente Pues Le digo Pues la gente Dice ¿Usted cómo cuenta la NASA? Entonces Lo he puesto Y digo Mira, ves ahí Camina para aquí ¿Ves cómo camina Una cosa y otra? Entonces la gente A veces cree Que todo es por el GPS Y por la sonda Nosotros Tenemos eso Porque en cierto modo Cuando hay calima De noche Pues la verdad Que es un plus Pero yo sigo Y te cojo la NASA Tú sigues Conservando Lo que tenían Los rubios Hace 60 años Sí Lo mismo Exactamente Sigo trabajando igual Yo te puedo llevar de día Y puedes moñar Una tanda NASA Y decirte Aquí la vamos a coger Y no me hace falta Ni GPS Ni me hace falta nada Te voy a contar Un anécdito De tu padre Rápidamente Hace 40 años O 50 años Cayó un avión Sí Una avioneta Frente al bar marino Para afuera A la burrera Por fuera de la burrera Y él miró para afuera Y estaban Los barcos Y llegaron aquí Alguien de ahí Y preguntaron Y estaba Creo que era No sé Alguien de ahí Dice No El que le puede decir Pero usted Sí, yo la vi caer Pero usted desde aquí Se subió en su barquito Y dice Venga Porque tu padre Antes hubiera ido Y le había visto La avioneta Y dice Y el capitán No sé qué Se cabreó con él Se cabreó con él Dice Oye Usted no Por qué no puso Una baliza Para saber exactamente Dónde está Dice Usted qué quiere Que yo me vea A mí Si mi barco Se me rompe Que yo me quede Sin baliza Para yo poder Fondearme Yo lo llevo ¿Dónde está? Lo cogió en el barco No sé Ni medio metro Lo llevo exactamente Sin marcar Ni nada No, no, no Él sabía Todos esos mariscos Todas esas piedras Él te cogía Como lo conocemos Nosotros El vidrio El cristal Eso te veía Un negro Te lo veía en el fondo Aparte tenía Una vista de águila Y tú ibas con él Y te digo Sabía dónde estaba Cada piedra Cada marisco Cada año Yo sé Por ejemplo Recuerdo que cada vez Que llegaba El mes de marzo Decía El mes que viene Están los petos Y te llevaba por ahí Y era Claro Se crió con todo eso Tenía en cuenta Que él empezó muy joven Él me contaba también No sé si lo contó a ti Que fue una vez A trabajar a tierra Al mar tierra Que se decía Al mar tierra Y al segundo día Le dio un zumbio Al sallo Y dice Esto no es para mí Y se fue a la mano Era gente Que lo llevaba En su sangre Y bueno Ahí está su legado Toda la vida Trabajando en la pesca Y no solo eso Yo creo que Cualquiera que lo conoce De José el Rubio Como tú bien sabes No era cualquier marinero Cualquier pescador Me refiero Era alguien Que sabía Sabía lo que hacía Se dedicaba a todo Y siempre nos decía Que para vivir de la pesca Había que tener Todo tipo de arte Cada cosa tiene su época Y de lo más que aprendí De mi padre Era Carmelo De los temporales Él tenía un arte Para saber Cuando iba a ser Un viento malo Iba a ser reboso ¿Sabes? Eso lo sabía todo Eso sí lo aprendí yo Eso sí lo aprendí Y de hecho hay un ¿Tú sabes cuándo va a haber reboso? Sí, además Te lo dice normalmente El olor del marisco Y la espuma Te dice enseguida Cuando va a haber reboso Y cuando va O sea que tú vas Tú vas Por aquí En la plaza de Marañón Pero tú por abajo Vas por el callao Y tú miras el mar Y sabes si va a haber reboso Y por el olor ¿El olor de qué? ¿Del agua? Del marisco ¿Por qué? Porque tiene un olor diferente Sí, sí, sí Se nota Hay varios factores Es decir El olor De las piedras La espuma Que te dice ya Coño Algo Algo está diferente Entonces Todas esas cosas Se te va quedando En la cabeza Igual que Él me decía Por ejemplo Uf Estamos en el mes de noviembre Se ponía sobre la cumbre Una nube Que los meteorólogos Le dicen No sé cómo se llama Mi padre Le decía Amolaera 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 Y dice El viento En pocos días Tenemos viento ahí Y acertaba También decía Tengo el rumbo aquí El tiempo va a cambiar Eso te lo dicen Tanto los de mar Como los de tierra Yo me quedé con eso Y una expresión Que le encanta a mi mujer De hecho Su correo electrónico Le puso así Que es garugones Garugones Así es garugón Efectivamente Que hay garugón Cuando iba Con el bote Por ejemplo Mira Hay garugón Claro Es que Se lo ha explicado A mucha gente Y digo Garugón es un viento Por decirlo así Que hace que En el sur de la isla Sean los que Controla Cuando los vientos Están cerca de la boca El viento de arriba Y el viento de abajo Son los que controla Que no se acerque uno Ni se acerque el otro Pero todavía Lo más curioso Estabas con él La más Y decía Ahora va a venir Garugón allá Y tú te fijabas Que eso lo aprendí yo Y se hacía ahí Como un celaje Y dice Ahora se queda Garugón de aquí Y se viene de allí Yo te digo Pues yo con el tiempo Con el tema de los tiempos Eso sí lo aprendí yo De mi padre No me quedé con Algunas cosas Pero de eso Vamos Como me gustaba Pues en eso Le hacía yo Mucho hincapié Oye Paz Y dice No Garugón va a venir de allí ¿Entienden? Esto que no Esto no Garugón Esto es embate ¿Entienden? Ahora vamos a hablar De Vamos a cambiar Como dirían En una corrida de torro Vamos a cambiar Ahora vamos a entrar Y tú me tienes que explicar Muchas cosas Que la gente En el municipio de Mogán Sabe lo que son los rubios Sabe lo que han sido los rubios Y te voy a hacer una pregunta Que a lo mejor Te vas a quedar en el aire Los rubios Cuestión de balón Lo saben todos Lo han sabido todos Y han hecho de todo ¿Por qué ningún rubio Ha llegado a primera división? ¿Es difícil la pregunta Esa contestada? No Es difícil Y yo que estuve a punto Yo te puedo decir Que fui el primer jugador De nuestro municipio Que jugó en la segunda división B En el año 79 En las palmas atléticos Yo empecé Carmelo Con 15 años Porque con 14 Me gustaba La lucha de Canarias Cuando estaba ahí Detrás de la De la conservera De la conservera El equipo que se llamaba El rumbo Los recuerdos Y la vestimenta Que era como el rayo vallecano Blanco Y ellos fuimos Quien nos fundamos El rumbo Efectivamente Yo de eso No se me ha vivido nunca Y sobre todo Del Pollo Sabinosa Que también vino ahí Así que Yo aunque soy futbolero Soy un amante De la lucha de Canarias Y de las tradiciones Me gusta mucho La música de Canarias Pero la lucha Es que me encanta Eso Nomás Siento por La lucha Por los luchadores Una gran admiración Pero bueno Yo a los 15 años Tepo del fútbol Con 16 años Jugaba en el juvenil Y me quiso pasar El presidente Paco El Chispa Porque Se conoce como Paco El Chispa Sí Paco El Chispa Efectivamente Era el presidente Había hablado con mi padre Cuando tenía ahí Una gran directiva Porque A la gente hay que decirle Que El Santa Agueda Igualmente que la Quineguín Pero sobre todo El Santa Agueda No hubiera sido nada Sin la fábrica de cemento La fábrica de cemento Era El corazón El campo Efectivamente Teníamos el mejor campo De toda Gran Canaria Porque la fábrica de cemento Los operarios Lo venían La gente Además Toda la junta directiva Era gente que trabajaba Armando Cortés Pedro Lazo Oscarí Ricardo El Popó Toda esa gente Que teníamos ahí Sabe que hacía Una labor incomiable No es como ahora Que creo que la directiva Son tres o cuatro Por desgracia Pero antes si había Y nadie quiere estar Y nadie quiere estar Efectivamente Y nada Con 16 años Pago Chifaló con mi padre Para subir al equipo En regional Porque no había No había preferente Yo no quise Con 16 años Me quedé en juvenil Pero ya con 17 Pero ya con 17 Si pasé a jugar Con hombres Con José Careta Con Máximo Con Peña Con mi primo Cene Mi primo Cuco De hecho Había a veces Alguna alienación En el Santa Fe Donde habíamos Seis de los rubios Perdón Cinco de los rubios Mi primo Cene Mi primo Cuco Mi hermano Tino Mi hermano Mamel Y yo Es decir Que habíamos Cinco Ortega Santana Que por cierto No somos Santana Somos Martín Pero bueno Explícame eso Y ahora continúa Como Martín Si Mi abuelo Mi abuelo Por parte de mi madre José Manuel Cene me dice Mi primo Cene Me dice Que fue cuando fueron Santucante Se utilizaba mucho Había padre Que iba a No me acordaba Como le iba a poner el nombre Poletal Porque con el apellido Pasó eso Y eso sí De eso te puedo contar Efectivamente Pues con mi abuelo Cene me dijo eso Y otra persona me dijo Que fue en la mili Mi abuelo era José Manuel Martín García No sé por qué diablo Le pusieron Santana Que no tengo nada Contra los Santana Dios me libre Y lo tengo Voy a seguir con él Evidentemente Y al final Que hablamos de Santana Y tú te acordarás De los patatas Que venían de Telde Que eran primos de mi madre La madre de ellos Era hermana de mi abuelo Y ellos son Martín Por eso O sea La hermana de tu abuelo Era Martín Yo sé si lo he oído Nombrar De José Nieto Manuel Que era Martín Martín García Martín Martín Y pero Después Santana 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 No te digo Fue eso Nos quedamos con ese apellido Y bueno Antiguamente Tú sabes lo que pasaba A mi padre Que era el que tenía coche Para ir a Mogón Cuando iban en el barco Una mujer de Avalúa Aquí en Arquineguía Le decía Fernándito Apúnteme el chico Sí Mi padre le apuntaba En la cajilla de cigarros ¿Cómo le pongo? Cuando llegaba Y abajo Claro Se le acababan los cigarros Tiraba la caja Y yo Ya chico Y como se llama la madre Se llama Y el padre ¿Cuántas personas había Que se enteraron Que se llamaban El nombre Cuando iban al cuartel Venían a citarlo Y no iban Dicen No, si yo me llamo Manuel Y no estaba apuntado Antonio Y ocurría esas cosas antes Te pongo un ejemplo aquí Te acuerdas del Vaya Vaya El Vaya Juan El Vaya Vaya Bueno, pues El hijo Moisés No se llama Moisés De toda la vida Le hemos llamado Moisés Se llama José Carmelo Es decir Precisamente Hace cuatro o cinco días En el entierro de tu padre Estaba él Y le digo ¿Qué pasó Moisés? Me llamo José Carmelo Claro Porque una vez Lo tengo tratado conmigo Y entonces Digo Moisés Pues tú Señorita Que no sé cuándo los dos Si el Vaya Vaya O la madre Lola Es decir Le dijo que le pusiera Moisés El padre del proyecto No le hizo caso Le puso José Carmelo Pero Pero le dice Moisés Y de esos casos He oído yo Mucho Infinidad de ellos Pero nosotros Tocó con el apellido Y bueno Nos quedamos ahí Y un poco siguiendo Con lo que te estaba diciendo Pues al final Me subieron acá al equipo Con 17 años Ahí estuve jugando con hombres Hombre de Peña Del Pajar Máximo Careta Y los CNQ Cuco, Tino, Milano Mamere Sí, eran todos Muchos más Bueno No mucho más mayor Pero sí el resto Y nada Y estuve ahí con 17 años Y bueno Estuve 17, 18 años Que fue mi época Esplendorosa Por decirlo así Y al final Pues bueno En un campeonato Que se hacía En Santa Lucía Donde jugaba Los cuatro municipios Yo evidentemente Como el campo estaba En San Bartolomé Participaba por San Bartolomé Y creo que era San Bartolomé Santa Lucía Agüime y Ingenio Y ahí pues bueno En uno de esos torneos En el campo de Sardina Pues fue José Manuel León Antiguo jugador Me vio como jugaba Ya también tenía referencia De también una gran persona De este municipio Como es Vicente Miranda Que mucha gente no lo conoce Yo lo tengo Tito Miranda Efectivamente Dito Con buena estima Y también Pedro Lazo Y nada Pues al final En 1979 Opté para Subir a Con 19 años A los problemas atléticos Y la desgracia Esa que me tocó Entré en julio Hacer la pretemporada Pero en noviembre Me tuvo que ir A hacer la mili A Cádiz Me cogió Como se solía decir A puto mili Me rompió un poco Ese año Toda la carrera Es decir Solo estuve esos dos o tres meses Con el equipo Y ya cuando volví Porque también Tive muchos problemas Pero bueno Al final Estuve los dos años ahí Y al final Pues bueno Ya cansado Porque Hay que decirle a la gente Que yo subía en guagua Todos los días Pero no era la guagua directa Era la guagua de parada Que pasaba por ingenio O sea por mesentario Sí Tardaba aproximadamente Una hora y media Dos horas Me dejaba en el teatro Luego del teatro Tenía que ir corriendo arriba Al Cairasco Para acoger a los compañeros Para subir a Barranco Seco Corriendo desde Desde el hoyo Desde el hoyo arriba Pero ya Pero en esa época Estuve también unos meses Caminando trabajando En la fría de cemento Estuve nada más que Creo que fueron cinco meses Venía también corriendo De la fábrica Hasta mi casa Siempre le decía A mi santa madre Hágame una sopa Una tortilla Algo liviano Corría Luego para acá Llegar a mi casa Ya me duchaba En la fría de cemento Y aquí otra vez Porque venía sudando Cogía Tiraba para la parada A la guagua Y ya te digo Cogía por arriba A esa guagua A hora y media Dos horas menos cuarto Que cada vez que te botaba Una parada Te ponían las costillas En el otro lado De allí corría Así estuve dos años Hasta que Bueno El tiempo que estuve Ya me quemé Llegué a pesar 69 kilos Y a pesar de que Don Domingo Ponce Que estaba de presidente Sí Don Domingo Ponce Y este Ruiz Perdón Y Álvaro Álvaro Pérez Que era el entrenador Quería que siguiese Yo tenía un compañero Que dice Reyes Si no te había ido Hubiera jugado en Las Palmas Digo sí Pero yo tenía que optar Entre mi salud Y tal Porque ya estaba Bastante quemado Y al final pues nada Hablando con Cialo Que también era un compañero De más palomas El hermano Roberto Me dijo que se quería Jugar en el más paloma Y bueno Acepté Estuve ahí tres años Ascendimos el equipo Hasta tercera división Y luego me fui Vino ese año El entrenador Otra vez Álvaro Pérez Me tuve que ir por lo mismo Porque ya estaba Yendo a pescar Y yo hubo Al menos muchas tardes Que me iba a entrenar solo Al campo del más paloma Con la pista Corriendo ahí solito Que entrenaba Está bien en grupo Solo es un poco Aburrido y monótono Y cancino Y bueno Solo para poder ir A la traiña Y al final pues bueno Opté también Por venirme del más paloma Después de tres años Estupendo Me vine con una Lesión de osteopatía De pubis Me tuve que operar Al final me recuperó Nuestro amigo Cure del alemán Que fue el que me sacó De Estaba bastante mal Me refiero Y bueno Y luego esos 14 años Que estuve con el alquineguía En tercera división Pero a tu pregunta De los rubios Bueno yo creo que no había Un rubio que no haya sido Futbolero Tanto masculino Como femenino Y todos buenos Y Sí Yo hombre Yo Yo me invrimos en Por Mira Ahora continuamos Con el sen El mismo problema Que tú Tuviste Lo tuvo tu prima Adonai Tu prima Adonai Por ejemplo Iba a la escuela Salía de la escuela A coger la guagua Para ella está Las palmas Cogía la guagua Después de allí Creo que lo esperaban Para llevarlo A barranco seco Terminaba en barranco seco A lo mejor a las 8 de la noche A las 9 de la noche Para después Ese pueblo niño Coger otra vez La guagua Para llegar a las 11 de la noche Aquí Para el día siguiente Le va a entrarse a las 7 Para ir al colegio A las 9 ¿Cómo terminaba? Un día hablé con él Dice Canuelo A mí me gusta Mucho el fútbol Pero me gusta más mi salud Claro Es que Te quema Claro Precisamente Por eso yo te hacía la pregunta La gente de Arguineguín No tuvieron oportunidades Porque si En esa época Hubieran tenido En las palmas Escuelas Donde Estos niños En aquella época Que tú eras un niño Donde tú pudieras llegar Estar allí Que pudieras ir al colegio En las palmas Que tuviera Alguien que los atendiera Que después Por la tarde Fuieran a entrenar Pero lo que tú no puedes es Terminas de trabajar Coge la guagua Hora y media Eso Después Corriendo hasta el caigasco En el caigasco Para coger los compañeros Para llegar hasta arriba Para después hacer Para llegar a las 11 De la noche a tu casa Y al día siguiente Y al día siguiente A levantarte Para ir a la escuela Pero yo te añado Un punto más Yo tenía una dificultad añadida Y era que La última guagua Para abajo Era la de las 9 Y muchas veces Se me escapaba Y la que cogía Me dejaban más palomas Y allí tiene que ser Deo Para venir para abajo Para venir para abajo Esa era otra historia Y en esa época Coge eran poco Poco Y recuerdo que es un francés Que me cogió Que me subí con él Y cuando vi que En vez de coger Por el cementerio Ya iba para el faro Para abajo Y me di cuenta Que estaba borracho Y dijo ¿Dónde me metí yo? Vamos Me bajé Me bajé rapidamente Esas son las historias Que uno ha vivido Y que nadie sabe Por eso cuando te dicen Te viniste de la forma Por eso te digo Por eso es bueno Hablar del tema Ese Porque la gente dice Conche Richa con lo bueno que era Y no llegó Por eso que quería Que tú lo explicara Lo mismo que tu prima Donay Bueno Tu primo Sene Por ejemplo Fue un icono Del fútbol Del municipio de Moana Fue un icono Yo me acuerdo De ver jugar a Sene Tú tienes en cuenta Que Sene Se fue a jugar Polonia Las Palmas Con 14 años Es decir En esa época No era tan fácil Que un niño De 14 años Se fuese a Las Palmas A jugar Y yo sé que Sene No llegó Porque también es cierto Hay que decirlo Hubo una época En la negativa Las Palmas Que se fijaba más En los jugadores Del norte Y de la capital Que del sur Le salía más barato También Efectivamente Porque ahora mismo Yo no sé si la gente Lo recordará Pero cuando El famoso Santa Agueda Solo había dos equipos Desde el de para abajo Que era El Santa Agueda Y el Estrella Ahí no había Tu primo Sene Jugó mucho Y Kuku también Es decir Éramos los dos callitos De toda la zona Después vino el Castillo Cuando jugó El segundo división B El Maspaloma El vecindario Pero eso ya Mucho más tarde Éramos a más Era un equipo guerrillero La que negué Perdón El Santa Agueda Si lo tenían Todo el mundo en estima Era porque Era un equipo guerrero Es decir Perdía Pero luchando Y a mí se me quedaba Una cosa Con 17 años Venía un señor De Teros A decirme Solo vine a verte a ti Salí Yo salía Con las cholas Acababa el partido Con una mochila Y me saludó Hola mira Me llamo Y yo vengo de Teros A verte solo a ti Entonces el fútbol No es solo Que tú tengas buenas condiciones Hay que tener suerte también La suerte Está en el momento Adecuado En el momento Porque te digo A mí me hablaban de Sene Y dices Tu mismo Sene Tira balcón Y lo remataba También era un buen delantero Mi hermano Tino Tino también De Tino se habló mucho Efectivamente Mi hermano Tino También le gustaba mucho La fiesta Los bailes y eso Pero mira Eso es lo que le gana Es lo mejor que hace Pero cierto es que Para llegar a veces No solo Son Que tengan condiciones Mira Por muchas condiciones Que tengan Si tú tienes Un papá Que Que influya Dentro también Ahí tienes Las Palmas A no ser Que fuese Una lumbrera Para jugar Las Palmas Jugaba El amigo De fulanito Mi hijo Porque Yo estoy convencido Que sabía que había Mucha gente fuera Muy buenos jugadores De toda la isla Me refiero Pero especialmente Del sur Que era una zona Por la lejanía Pues más difícil Pero es que te digo más Yo no sé Si te acuerdas Que mi padre Tenía un primo Que se llamaba Manrubio Manrubio Pues ese con 18 años Me quiso llevar Al Rayo Vallecano Y vamos Yo ni de coña Llevo un paleto Con 18 años Me voy a Le gustaba Le gustaba Las copillas Me voy a llevar A este tío allá Me vas a tirar Hubo Oportunidades No muchas Pero para poder salir Haber salido fuera Que ahí tienes tú Un campo más abierto Pero Lo desbolo Mira lo que me cuenta Un día Pedro Lazo Sabes que Pedro Lazo Fue bueno también Campeón de España De juveniles Con la selección Para venir a la fábrica De cemento El tío Lo querían Dicen no 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 Yo voy a garantizar Mi futuro Y se vino a la fábrica De cemento Cuando Pedro Lazo Llega aquí A Arguineguín Era la época De Máximo De De hacer careta De peña De peña Y Cuando él llegó Se rió Dice Estos pobres baturros Aquí Estos chiquillajes Aquí Dice Carmelo Cuando yo vi a esos niños Que nunca habían tenido Un entrenador Nunca habían tenido nada Si no ellos solos Cuando yo vi a aquellos chicos Haciendo paredes Que yo no sabía ni que era eso Jugando Vi a los porteros Avilio Cuando yo vi eso Dice Pero señores Estás en la cuna del fútbol Palabras textuales De Pedro Lazo Señores Estás en la cuna del fútbol ¿Tú te acuerdas En aquella época Cuando el careta Avilio Era Era Algo Tú tenés en cuenta Que había Una florinata De los jugadores de aquí Luego también Santa Aguera En este caso Aprovechaba algún Jugador del vecino De San Bartolomé Sí Alguno de Secaospino Alguno de Mogán Que también estaba Sí, no había de todos Aquí Pero en esa época Les digo Hubo Un grupo De gente Yo estaba Estaba en el juvenil Luego pasé arriba Pero Es más Era un equipo Tú lo has dicho De hacer enteramiento Llevando una piedra En brazos Como que yo era un bebé Sí, sí No había otra cosa Efectivamente No había lesiones La bota era la que era Que la bota del gallo Es decir Que bueno Uno Yo Yo Al menos recuerdo Con 14 años ¿Tú recuerdas El campo que estaba ahí Enfrente de Manequita Antonia? De ese te voy a decir algo Y ahora sigues tú Te hablo De los años Te hablo del año 60 El año 60 Cuando El campo de piedra Que le decía El campo de piedra Que jugaba tu padre también En esa época Jugaba tu padre Allí tenían Tres o cuatro carretillas Y El entrenamiento Porque tú sabes Que normalmente Se sale una hora A entrenar antes Así iba Dos horas antes A limpiar el campo A limpiar el campo Era un patatá de piedra A quitar las piedras Para después Marcar O sea El equipo El equipo que Era local Tenía que limpiar El campo Con carretillas Después marcar el campo Ese era el entrenamiento Que tenía Sí, sí, sí Yo recuerdo Con carretillas Limpiando el campo Yo campo recuerdo El que estaba Donde está la iglesia Ahí a uno Ahí jugaba El bandolero Sí El equipo de Carlos Efectivamente Luego recuerdo El que estaba aquí En la chalca Donde está la pasa negra Que a veces Cuando corría Al barranco Era una ciénaga Porque era agua Recuerdo Nenepa Descanse Que te acuerdas Que jugaba descalzo Ahí Cuando le pusieron Los zapatos No jugábamos A la pelota Efectivamente Y nada Yo recuerdo Yo con 14 años 15 años Codé el balón Irme al campo Que las portillas No tenían redes Y ponerme a tirar Por las escuadras Por las escuadras Y a jugar el balón Como un tolete Es decir Un poco era La enseñanza A mí no me enseñó nadie Ni a tirar con la izquierda Ni a tirar con el exterior Ni con el interior Eso es lo que decía Pedro Lazo Eso se aprendía rápido Solo por la cuenta Eso es lo que decía Pedro Lazo Dice ¿Cómo es posible? Dice claro Un pueblo como Arguineguín Que para llegar a Las Palmas Aquí se pegaba Dos horas y media Llego aquí Y veo Dice Ah que yo corriendo Detrás de la pelota Cuando veo aquello Dice Yo dije Pero y esto es lo que hay aquí Se quedó loco Es que Arguineguín tenía Te digo Con todo mi respeto Al resto del municipio Tenía Un plus Es decir Siempre fue la cuna Sí, sí, sí Tú recuerdas Mira Tú no te acuerdas Pero en la época aquella Cuando jugaban Nene, Carmelo, Álamo, Manuel Los tres hermanos Nene, Carmelo, Álamo, Manuel Después estaba Por ejemplo En la puerta Juan Sucero Estaba Pancho Pancho Después estaba ¿Cómo se llama este? El cuñado de Jalito Rubio ¿Cómo se llamaba? Que tenía El cangrejo ¿Cómo se llamaba? Que murió Ah, mi tío Ustín No, no Perdón También tú Mi tío Ustín No, pero este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama él? Que él ahora Era gordo Después Pancho ¿Paco Lúa? Este ¿Cómo se llamaba? Este que le decía Es que es casado con un Colayo 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 Ese que bueno era Colayo De todo eso Fíjate Colayo ese era un germán Sí, sí Ese era un germán Fíjate de dónde viene Estamos hablando De esa gente Y eso era en medio Casi todo era rubio Que cuando se encontró Perolazo La gente que había Ya había traído un trabajo Ya había traído un trabajo Bueno, no, era Como yo vio Se llevaba en la sangre Por eso te digo Santagueda en esa época Los dos años que yo jugué Antes de subir A las formas atléticos Era un equipo guerrillero Nunca lo damos por perdido En todos los campos Nos querían Cuando vinieron aquí A llevarse a Juan Susero Dice Romaldito ¿Y a dónde van a llevar a mi hijo? Quítese de adelante Que era otra mentalidad Juan Susero Juan Susero Eso era Portero Estrella Después aquí también teníamos Tuvimos también En una época también Varios chicos De Guinea Sí, sí Se quedaban aquí En la pelleja Desde Mediantro de la Rubia Trabajaban a frijar cemento El más Así que recuerdo Es Pinto Pinto Pero antes había Unos cuantos Es que siempre ha sido Por eso me gusta decir Santagueda Santagueda era Es la cuna de fútbol Todo el mundo Todo el mundo Desde el de Pavoja Quería fichar Por Santagueda Y todo el mundo Conocía el Santagueda Sí, sí, sí Y todo el mundo Donde quiera que hablabas De fútbol El Santagueda era El equipo estrella El Santagueda Sí, siempre Yo recuerdo jugado Dos ascensos En aquella época A la primera regional Uno con el El Puente de San José Con 17 años Y el siguiente Con el San Bricanaria Pero es que Con 16 También me vino A buscar El presidente De ¿Cómo se llamaba? Del Espéride ¿El Espéride? Vino aquí Bajo la con mi padre Para ver si Me dejaba fichar Arriba Y claro Mi padre Sabía que yo iba a decir Que no Porque yo no Yo era Un pueblerino Que no quería salir Más allá del Pajá Es decir Mi zona era Octavio se llamaba El presidente De la experiencia Se llamaba Octavio Nunca se me olvidó el nombre Pero desgraciadamente Rilla Hay que reconocer Que Los hijos Estaban muy Encaramelados Con los padres O sea que Los hijos No podían estar Lejos de los padres En esa época Y también el trabajo Que teníamos Que nos Me gustaba Era todo un cúmulo De cosas Además yo era feliz Como era Con lo que estabas haciendo Sinceramente A mí que el primo Y mi padre Me quisiese llevar El rayo En esa época O que Si en este caso No hubiera venido A José Manuel León A verme Para jugar Que ya Lazo Le había dicho El jugador que era Pues tampoco me importaba Yo hubiera seguido aquí Porque yo siempre Como siempre dicho yo A mí me gustaba El fútbol Para jugar Porque si hubiera sido Para ganar dinero Hubiera ganado dinero Porque yo cuando me fui De la primera típica Me ofrecieron Irme a La Palma Y dije que no Que yo jugaba al fútbol Porque me gustaba No por dinero O sea nunca Nunca miraste El fútbol Como un negocio Nunca Nunca Siempre lo miré Como Como eso Es lo que te gustaba Jugar al fútbol Me gustaba jugar Y Tu Manotino Tu Manotino Recuerdo verlo jugar A ti también te vi Muchas veces jugar Tu Manotino También era un lumbrero En el fútbol Claro Era un delantero centro Habilidoso Guerrero Ya te digo Y además Potente Con fuerza También fijó en el terde Y al final Pudo más Los bailes Los bailes Pero mira Lo admiro en eso O sea Disfrutó Mientras que Es el camino Que eligió Le gustaba eso A mí no me gustaban Bueno No me gustaban Los bailes Yo era más de discoteca Pero discoteca A partir ya De los veintipico De años Pero bueno Si es cierto Que A veces la gente Me dice Y qué pena Que ya no queda Los muertos de los rubios Es que A poco a poco La sangre se va perdiendo Se va perdiendo O sea Se va diseminando O sea Por ejemplo Tu padre Tiene a los hijos Tú tienes tus hijos Y ya No tienen ese Ese fervor Al fútbol Que no tenían ustedes No y que no les gusta Simplemente Por ejemplo Por parte de mi De mi padre El único que le gustaba Y jugó al fútbol Era mi sobrino José Ángel Padescanse Que se mató Sí, sí, sí Y bueno Y al resto Pues muy poco No ha habido gente Que le guste Yo tengo un hijo Que no le gusta el fútbol No le gusta el fútbol No, no Y tengo Mientras chiquilla Que tampoco Vale, ya no el fútbol No le gusta ningún deporte Pero yo también te digo una cosa Te hablo de la época tuya Pero no solo eran buenos los hombres También buenas las mujeres Jugaban al fútbol Sí, sí, sí Yo recuerdo Ver a Santa O ver a Laura O anda al fútbol ahí Y eso Como un hombre No, te digo que sí Eran Cuando se jugaban los partidos Solteras y casadas Todos querían A Laura y a Santa Todos los querían Yo creo que si hoy en día Llega a tener ella Pues no sé 16, 17 años Estoy convencido Que estaría jugando En cualquier equipo De primera división Sin ningún problema Sin ningún problema Porque ellas Tenían visión de fútbol No, y sangre Eran Eran rubios Eran guerreras Eran rubios Porque a veces la gente La gente a veces nos pone Cada uno le pone la etiqueta Que quieran Pero bueno A veces yo creo que Para poner una etiqueta En este caso a una familia Tienen que conocerla Que éramos peliones Y no Es decir Yo sé Yo no 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 lo definiría De esa manera No eran peliones Eran guerreros Como acabas de decir Es que te iba a decir Una cosa En el fútbol En el fútbol El bobo no saca nada En el fútbol Tiene que sacar el pecho Para poder hacer algo Te iba a matizar eso Que esa no es la expresión Era básicamente Que éramos guerreros No nos gustaban perder Eso está claro Eso está claro Y cuando no ganaban Pues evidentemente Ya que eran mejores Pero no damos por vencido Es decir Que creo que eso no es malo Un deportista Por ejemplo Yo alabo mucho A Rafa Nadal Alguien que muere en la cancha Es decir Entonces Yo valoro más Ese tipo de Deportista Y se enfada cuando pierde Claro, claro Y se enfada cuando pierde No Y yo recuerdo Carmelo Pelar con un partido Y Estar por la noche Con el guineo ese Y hasta el siguiente día Me cago Un día tenía que haber hecho esto Tenía que haber hecho lo otro Es decir Que tenía No eso que te olvides Y ya está Es decir Que el fútbol Yo soy un ganador A mí Yo cuando jugué A Comisión del Parchi Quería ganar yo Yo no quería ganar en ellos Siempre me ha gustado Ganar A pesar con trampa Siempre te ha gustado ganar Siempre me ha gustado ganar Pero bueno Yo creo que eso No es nada malo Yo siempre he robado Como eso Bueno Yo la persona que Nunca se quería dar por vencida Aunque sea el último Eso para mí Tiene Mucho mérito Ritja Vamos a darle Para atrás 50 años A la historia Imagínate tú Con 10 12 13 14 años Si las circunstancias Se dieran Como se vive El fútbol Hoy Y te cogiera a ti En esa época ¿A ti te hubiera gustado Jugar en primera división? Hombre Claro Tú ten en cuenta Mi mujer No le gusta El fútbol También se te diga una cosa Carmelo Yo si hay un partido De baloncesto Atletismo O Uruguay-Ganaria No es un partido De fútbol Me aburre A mí me gustaba jugar Más que verlo Pero Está claro A la pregunta Que sabes Que tú me hacías Es que No es difícil No es difícil Eligir Que es lo que te gusta O no te gusta Pero está claro Que si Con 12 años Hoy en día Yo creo que Ha cambiado mucho Y evidentemente Me hubiera gustado Proyectiva de vecinos Yo a mi mujer La quiero llevar A un partido de fútbol Aunque sea en Las Palmas Para que vea El ambiente Porque una cosa Es que lo puedo hacer No Eso no tiene que Yo no he ido Mucho al fútbol Pero a veces Que he ido El ambiente Es otra cosa Es totalmente diferente Te metes Si no te gusta Ya verás Durante un partido Estoy convencido Que a un le gusta Dirás Eso falta Eso tal Ya te engancha Por eso Ese mundo Siempre me gustó Ya te digo Estuve ahí Como todo el mundo En la puerta Al final No entré Por muchas circunstancias Porque a veces La suerte También influye mucho Y el momento Y bueno Pero está claro Que me hubiera gustado Ser futbolista Porque al fin y al cabo Es lo que hacía Desde que A partir de 14 años Era lo que me gustaba Era lo que siempre hice Durante 22 años Pues yo me retiré Con 36 años Y después estuve en veterano Pero ya no me hacía Mucha gracia El tema Y luego también Estuve enterando Dos años Que en Cuarta Verde También tenía Tu hijo David Cariosamente Lo que es Robaina Me gustaba también Creo que podía enseñar Muchas cosas Igual que mi padre Me ha enseñado Yo también Podía me enseñar Muchas cosas Pero cuando tienes Un trabajo Que es Autónomo Pues no te sobra Yo recuerdo Ir a jugar con los chiquillos De aquí A la aldea Solo Los chiquillos Y yo Y yo Recuerdo que estaba Fernando Nando En la junta directiva En ese entonces Y yo no voy a la aldea Con los chiquillos Porque mira Se parte un brazo Uno ¿Con quién voy? ¿Con aquel al hospital? ¿O me quedo con el resto? Eso un poco me echó Para atrás Ya dejé de tal Pero Si algo me queda Magua Después de mi Traitoria futbolística Él no me quedaba Enterando a los chiquillos Porque creo que Le había enseñado Muchas cosas ¿Entiendes? Porque creo que Lo que mamé Durante el fútbol Lo tengo todo dentro Y no se olvida nada Es decir Podría haber sido Te digo Alguien que Hubiera ayudado Mucha gente Seguro que hasta Llegar arriba ¿A llegar a alguien? Sí, sí Estoy convencido Tienes ya la experiencia De saber Qué tienes que hacer Qué no tienes que hacer Puedo tienes que tirar Todo eso lo vas tú viendo Y dado que tú No pudiste Porque es Por lo que fuera Pues sí Tiene la oportunidad De a muchos chiquillos Pero tú sabes El problema Lo que dijiste antes Referente a lo de Cuando se estaba La época del ácido Ahí colaboraban todos Sí, sí, sí Allí Yo creo que media fábrica De cemento Era de la directiva Cuando había que hacer Pero sin embargo Hoy en día Hoy en día Todos los viernes Nadie colabora Todos los viernes Se reunía la junta directiva En el campo de fútbol Te hablo de Entre 13 y 15 personas Sí, te digo La directiva Aparte lo que estoy nombrado Falcón Falcón Mi cuñado Pepe Jorge ¿Cómo se llamaba El padre Ulises? Arcadio Arcadio Toda esa gente Estaba vinculada ahí Y la verdad Que ver todos los viernes Tú entras a esa gente Después del último entrenamiento A una reunión Que al fin y al cabo Se conocían de toda la vida Y prácticamente El 90% Trabajaba en la fría de cemento La verdad que no tiene nada que ver Con lo de hoy en día Aquello era piña Y luego íbamos No íbamos en guagua Íbamos en los coches De cada uno Efectivamente Eso Te digo Yo creo que Eso hizo todavía más grande A Santa Aguera Y a ti Darte pie No te Te decanaba Sino quería seguir Haciendo lo que hacía Que era lo bueno Ya jugaba San Andrés Ya atrás En el quinto de los infiernos Es decir Sí, la naruca por abajo Todo Bueno, te digo A Gaete Salí por la mañana El partido de las cuatro Valdaldes No había Circunvalación Había que ir Y luego la vuelta Había que entrar a las palmas Y luego la vuelta Cágate que cogía A todos los que iban al norte A comer, para abajo Para regresar Pero bueno Vivías el fútbol Lo que pasa es que Vivías el fútbol Además Estabas con los niños Que estaban empezando No, y era Era algo Era parte del fútbol Es decir Todo ese trayecto Y esas cosas Yo recuerdo Que mi primo Cuco Que tenía un Mazda Automático Me acuerdo Que en esa época Imagínate Yo tenía 18 años Y hay canciones Que se te han quedado A la cabeza Y a Moya Y hacía frío Y decirte Vamos a llevar un anís Anís del mono Para tráncalo ¿Sabes? Es decir Que hoy en día Nos tratarían de De borrachos Pero era lo que se hacía antes En fin Me quedo con todas Las cosas buenas Que pasé A pesar de no haber llegado Me quedo con todo Lo bueno Entonces Para terminar Porque ya Fíjate tú Sin darnos cuenta Llevamos una hora hablando Se va hablando Fíjate tú Y todavía Todas las cosas más Que podríamos hablar Pero sí Un día Un día vamos a hacer Vamos a traer Un chico de 14, 15 años Otro de 18, 20 Otro de 25, 30 Hasta llegar a la edad nuestra Diferentes generaciones Y vamos a hacer un coloquio Para ver la diferencia De la vida ahora O sea Cómo piensan ellos A cómo iban pensando 10 años después 20 años después 30 años después Y vamos a hacer Un coloquio ahí Donde Para ver la opinión de ellos Yo como enterador Cuando tuve los cadetes Me sorprendió una cosa Es decir Quería siempre la mejor hipota Si podía ser nueva Haga dos semanas Luego estaban Que se se atilaba Y yo decía En plan Coña Digo Estos maricones Están más que empezando En salir ahí Como Salir para Para demostrar su figura Como filtrile Pero esto hay que jugar Esto hay que partirse Pero bueno Era lo que había Incluso campo De ser artificial Y los chiquillos Era una época diferente No era ni mejor Ni peor Como bueno Ya te hice la pregunta Antes Entonces ¿Qué es lo que te faltaría A ti Para completar Tu vida? O sea Te hablé de fútbol Pero ¿Qué meta Te hubiera gustado Conseguir? A mí me hubiera gustado Haber sido entrenador Eso creo que me hubiera llenado Como te dije antes Por el trabajo que tenía Era imposible Cuando eres autónomo No tienes hora Además La mar no se sabe el día A la hora que se sabe Ni en la hora que regresa Yo recuerdo estar Camelo Con los cadetes Estaba descargando de Mogán Y llamaba aquí A el guato Camiqui Para que me sacara El equipo de los cadetes Porque yo no me daba tiempo Y yo soy alguien Que o estoy O no estoy Pero Me hubiera gustado Porque creo que Por la experiencia que tenía Como te dije antes A mí no me enseñó nadie nada Todo lo aprendí yo Y Lo que aprendí Más lo que viví En todo ese mundo Creo que lo podía Extrapolar A todo A todos los chiquillos Sobre todo para mejorar Más que para 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 jugar Por jugar Entonces cuando vine dentro Una experiencia Como la que yo tenía Pues era bueno Yo por ejemplo Para ser una persona Que mide 1,78 Yo Pasaba por encima De 1,90 Es decir Porque nadie me enseñó A saltar Marcar los tiempos Y girar Y eso Se aprende solo Sé que se aprende solo Pero si tienes alguien Que te dan un pulgocito Hombre es mucho mejor Yo en el tiempo De los caretes Como me decía antes Yo recuerdo Que los ponía entrenadas Y digo vamos A centrar para rematar Y cuando los veía Que iba Cerraban los ojos Yo les decía Aquí no duele el balón Aquí tenemos El hueso más duro Los caretecas rompen Las tablas con esto Aquí no Y tampoco Es decir Como yo en eso Creo que Quizás sea feo decirlo Pero Era en ese sentido Bueno lo que es de cabeza Pues Lo importante El salto Es decir Marcar el tarso Marcar el salto Y el giro Eso es importante Y calcular A dónde va el balón Porque yo Recuerdo que estaba Fernando Que era que tiraba los cornes O la falta Y yo como sabía Más o menos Dónde iba aquel balón Ya estaba ahí Ya estaba ahí Ya yo sabía Digo salvo cosas raras Ya me quedaba con todo el tema Y estaba en el momento Justo y necesario ¿Bien? Y para terminar Porque llevamos Más de una hora ya Decir que Al municipio de Moján Sobre todo Alguieneguín Que no nos preocupemos Que El sabio Del municipio de Moján El sabio de Alguieneguín De la pesca Continúa En su hijo En Ríger No y también Y mi hermano Kiko Y mi hermano Mamele En todos los rubios Pero sobre todo Los que hemos mamado Que van a Continuar Lo que un día aprendieron Y aquí decirte Ante la tele Bueno Date las gracias Por el chiquillo que tienes Porque la verdad Para mí que Ni siquiera digo David Porque es que lo conozco Por Robaina Es un encanto de chiquillo Y la verdad es que Felicitate a ti Y a tu mujer Porque la verdad es que Para como está hoy en día Este jodido mundo Es muy difícil Que te salga un chiquillo Tan bueno Y sobre todo La inteligencia que tuvo Arrimarse a mi padre A una persona Que no era cualquiera Y bueno En ese caso Date una enhorabuena Y la suerte que ha tenido Que Robaina Pues Te digo De él no puedo decir Nada malo Porque Todo lo contrario Y a ti Muchísimas gracias Por venir al programa Yo creo que Hoy hemos aprendido Muchas cosas Y que La opinión pública Tiene que saber Muchísimas gracias Gracias a ti Y le pido a la gente Que venga aquí A los que tú invites Que no renieguen De su apodo Que no es nada malo Aquí te puede venir Cualquiera Como tú sabes Juan Batata Los Piquinos Los Terijaneros Y eso no es malo Eso es bueno Por eso cuando hay gente Que se sienta molesta A mí ni como te dije al principio No es molesta Que me diga Venga al partela Muchísimas gracias Y a ustedes Decirle que el próximo miércoles Tenemos un nuevo programa ¡Gracias por ver el próximo miércoles!